Pero los que sobreviven, esos tienen carácter. No es lo mismo que te venga a buscar... Selección de peces, jugado. No es lo mismo, por supuesto, es mucha presión. Y al fútbol se juega con alegría. No es lo mismo que te venga a buscar Ronaldo el fenómeno que te venga a buscar Don Porfiro el carnicero. No es lo mismo. Entonces, el jugador como que siente por dentro un compromiso terrible. Yo tengo que superar a mi maestro. Oiga, el ser humano siempre quiere superar al maestro, siempre. Lo lleva el fenómeno, dice, él se siente un compromiso, eso hay que trabajarlo acá. Compromiso, sacarte esa responsabilidad que no es tal. El fútbol no se juega así, papá. El fútbol se juega con alegría, entra a la cancha, distendido, si sale, sale, si no sale, no importa. Hay que reírse después del partido. Ese es el drama. O sea, ahí, con todo respeto, le faltó, vea, carácter. Porque dice, me lleva el fenómeno. Yo me quedo con el fenómeno durmiendo ahí al lado, pero me quedo... Pero parece que eso le viene en contra. ¿O no? Doctores de Estados Unidos que ojalá pueden...